Pero imagínense ustedes la complejidad de este país. Ahí donde hay mineral también hay una cuenca. Ahí donde hay mineral hay eventualmente diversidad biológica. Ahí donde hay oro hay bosques. Y lo que tenemos que aprender es a compatibilizar. Lo que tenemos que hacer es aprender a entendernos. Aprender que podemos obtener las riquezas de nuestro territorio haciéndolo de manera responsable. Porque tal como tenemos una diversidad cultural y una diversidad biológica, tenemos una diversidad geológica que debemos aprovechar responsablemente. Y muchos se preguntan si el oro está en las montañas, ¿por qué también hay oro en la Amazonía? Porque largos procesos de erosión han llevado al oro que estaba ubicado más en la superficie de los picos de las montañas hacia las partes planas, especialmente la Amazonía. Entonces tenemos el problema de la minería ilegal. Si el oro se pone casi a 2.000 dólares la onza, lo que vamos a tener es cada vez más personas intentando buscar este metal. Y en eso entonces también hay grandes dilemas. Podemos a partir de la pobreza que mueve a la gente a la búsqueda de una actividad económica rentable, justificar las consecuencias de pobreza que nos genera el deterioro del bosque, que nos genera las afectaciones a la salud, que nos genera la trata de personas, que nos genera la inseguridad, definitivamente no. Pero miren ustedes la complejidad de este país que es también muy rico en diversidad geológica. Y no sé si alguna vez ustedes han preguntado, ¿qué cosa es un ecosistema? ¿Qué cosa define el carácter o el concepto de ecosistema? Y el ecosistema es la interacción de un conjunto de elementos que en su interacción forman una unidad funcional. Por eso el ecosistema no se puede alterar, porque cuando uno quita un elemento del ecosistema, rompe la funcionalidad, rompe la unidad, y el ecosistema se altera significativamente. Por eso no es nunca conveniente talar bosques en zona de bosque tropical lúmero. Por eso yo no puedo secar los esteros en una zona de manilares. Por eso yo no puedo desconocer el valor que tiene la corriente fría del Pacífico Sur o corriente de Humboldt como fuente ecosistérica e importante para los importantes recursos hidromiológicos que tiene el país. Debemos aprender a reconocer que somos un país cuyos ecosistemas son fuente de nuestro sustento, son fuente de nuestra alimentación, son fuente de nuestra vida. Y estos ecosistemas del Perú que queremos son ecosistemas que proveen servicios ambientales. Y esos jóvenes, especialmente para ustedes, es el mecanismo del futuro para que los ecosistemas tengan un valor y empecemos a cuidarlos. Los servicios ambientales son los servicios de provisión, son los servicios de regulación y son los servicios de recreación. Un bosque captura carbón y en consecuencia cumple un rol. Un bosque fija diversidad biológica. Un bosque permite que se mantenga el ciclo helado. La cuenca también provee servicios ambientales. Y debemos reconocer que aquellas cosas que se hagan mal en la parte alta de la cuenca nos generan una consecuencia negativa en la parte baja de la cuenca. Nos genera un problema de agua, sea en calidad o cantidad. Y en consecuencia, esta es una de las áreas en donde la economía y el derecho se han introducido con fuerza para darle un valor cada vez más importante a los ecosistemas, los servicios ambientales. Y al mundo al cual ustedes profesionalmente les tocará enfrentarse, tendrá cada vez más instrumentos que reconocen el valor de estos servicios ambientales. Algunos de ustedes probablemente hayan escuchado de este nuevo mecanismo para mantener la integridad del bosque como forma de combatir el cambio climático. Los proyectos RET, los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Es el uso de la economía y el derecho internacional para hacer que nuestros bosques se mantengan en pie y sigan prestando este servicio ambiental o servicio ecosistémico que es tan fundamental, más aún cuando el ser humano ha llevado al planeta a situaciones extremos que generan los eventos climáticos extremos. El cambio climático está presente y los bosques punten un rol. Y la economía y el derecho son dos disciplinas fundamentales para enfrentar las consecuencias de ese cambio climático. Y el Perú que queremos tiene conflictos. No puedo negar y no puedo dejar de mencionarlo. El Perú que queremos tiene Tampo Grandes. El Perú que queremos tiene Congas. El Perú que queremos tiene Nineros Ilegales. El Perú que queremos tiene Algodonera o Reclama. Pero esta conflictividad puede ser vista de manera negativa, pero a su vez puede ser vista como una oportunidad. Les toca a ustedes jóvenes ser promotores del diálogo. Les toca a ustedes ser promotores del entendimiento. Yo soy convencido, especialmente ahora con el cuerpo en el puesto que ocupo, que los peruanos podemos ser capaces de entenderlo. Que los peruanos podemos ser capaces de revertir los conflictos y convertir los conflictos en oportunidades. En oportunidades en donde todos salgamos ganando. Pero para que todos ganemos también necesitamos sacrificar. Vivimos en un mundo de trade-offs. Vivimos en un mundo donde tenemos que dar concesiones para poder obtener beneficios. Y estos beneficios deben ser siempre para toda la colectividad. Y el Perú que queremos es también un país plural. Es un país que reconoce la diversidad y que es tolerante con las opciones y el derecho que tiene la gente para optar. Recuerden que este es el año de la integración y del reconocimiento de nuestra diversidad. Me parece un título muy apropiado para esta charla. Reconozcamos nuestra diversidad. Reconozcamos nuestra pluralidad. Reconozcamos las opciones que cada uno tiene. Y respetémoslos e integremos. El Perú que queremos también tiene alumnos y alumnas como ustedes. Alumnos capaces que descubren que el mundo universitario forma especialistas para entender la complejidad y gestionar o para operar. Pero que no puede haber alumnos que se desentienden de la inter- y multidisciplinariedad. Cuando yo dito clases en la universidad, yo siempre digo que el mayor mensaje de mis clases es hacer que un abogado sea un poco antropólogo, sociólogo, economista, historiador. Solo así podrá entender la complejidad del país. Y solo así podrá plantear soluciones correctas. Ya el día de hoy, y disculpe que me meta el mundo del derecho, pero eso es mi disciplina. Ningún abogado puede pretender que va a solucionar un problema porque aplica el artículo X, Y o Z del Código Civil o del Código Procesal Civil o de la Ley General de Sociedad. En realidad, la ley sigue siendo la ley y está para respetarse. Pero un abogado del mundo de hoy, del mundo complejo y del mundo diverso en el que vivimos, tiene que integrar las distintas disciplinas. Yo los animo a que hagan eso. Les invoco, los motivo a que reconozcan la diversidad del país, su complejidad y la importancia que tiene la multi- e interdisciplinariedad. Además, los animo a ser curiosos. Los animo a entender nuestra geografía. Los animo a conocer el territorio. Los animo a conocer la diversidad de nuestra gente. La diversidad de nuestras culturas. La riqueza que cada una de estas culturas tiene. Es la única manera como haremos de este país un país más pro-perú y un país más desarrollado. Y los animo también a ser lectores. Nunca dejen de leer. Internet es una herramienta, pero no debe significar nunca y de ninguna manera que uno deje el libro físico, que uno lea un texto completo, que uno lea aquellas materias que no necesariamente están vinculadas a la decisión de que uno estudia. Lea, sean curiosos, fórmense, intercambien, motívense, debatan. Yo recuerdo mucho cuando el estudiante de la universidad formamos grupos de estudios y debatíamos diversos temas en la realidad nacional. No había Internet. El Internet no debe significar un obstáculo. Debe ser una herramienta que es en su propio beneficio. No una herramienta que lo que hace es limitarnos en su formación intelectual y en este mundo académico que es un mundo de curiosidad. Los profesores les van a poder dar materias, les van a poder dar enseñanzas, pero eso es tan solo la semilla. Finalmente florecerá y crecerá un fruto porque ustedes han desarrollado esta intelectualidad y a partir de la universidad han sido capaces de integrar otras disciplinas. Gracias. 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 Gracias.